Mujer de 37 años llora desconsoladamente al ser rechazada por su cita de Tinder. Le dijeron que se veía muy vieja. Es difícil para cualquiera envejecer, sobre todo para las mujeres que van perdiendo un activo bastante importante. Ese activo es su belleza y su fertilidad. Es por eso que en este video veremos clips de la realidad que tienen que enfrentar algunas mujeres cuando llegan al muro. Mujer de 37 años llora desconsoladamente al ser rechazada por su cita de Tinder. Le dijeron que se veía muy vieja. Un video se ha hecho muy viral y ha generado bastante polémica. Y cuando te digo que se ha hecho muy viral es que ha sido visto por más de 6 millones de personas. El video es muy simple. Una mujer está llorando completamente destrozada y decepcionada. La razón, porque tuvo una cita con un chico de Tinder. Sí, la famosa aplicación de citas. Y al verla, y sobre todo saber su edad, él quedó completamente excepcionada al darse cuenta de que ella tenía 37 años. Ya que para él, ella era muy vieja. En el video se puede leer. Fui a la cita de Tinder y me dijo que parecía mayor. Me da miedo seguir teniendo citas. Los 37 son el fin de mí. No hay vida después de los 37. Para muchos este video es falsa y simplemente está armado para ganar vistas. Pero otros dicen que se sienten igual y que por más que lo intenten, no pueden encontrar pareja. Eso sí, ¿qué dicen los expertos? Bueno, que en la vida no le puedes gustar a todos. Así es. En la vida no le puedes gustar a todos. Y sobre todo, ¿qué carajo hacen buscando pareja, relación estable en Tinder? O en este tipo de aplicaciones para citas. Aparte, sea verídico o no lo sea, lo raro es que en este clip que se hizo viral, hay muchísimos comentarios de mujeres que se sienten igual que ella. Y son comentarios reales. Y también pasa en la vida real. Este tipo de cosas. Me dejaron plantada. Ya, güey, ya, ya, ya. Ya son chingos, ya, ya. O sea, lo que faltaba. No es la primera vez que me dejan plantada, pero la única vez que me habían dejado plantada anteriormente fue cuando tenía 14 años. Qué difícil hoy en día es volver a creer en el amor cuando ya pasaste los 30 y mínimo ya tienes una relación fracasada. Esta mujer que al parecer ya tiene o ya se está acercando al muro o ya lo pasó, está promocionando una aplicación de citas donde dice que las mujeres escriben primero. Esto es un buen gancho para aquellos hombres que están necesitados y urgidos. Sobre todo para meterlos a esas aplicaciones de citas donde pasas por un embudo de ventas, te ofrecen un servicio gratuito y luego tienes que pagar por él. Donde supuestamente mujeres como ella, que bajan sus estándares demasiado, tienen que volver a buscar en aplicaciones de citas a aquel príncipe azul una y otra vez. No queda ninguno para ella, puede ser. Ellas se preguntan, ¿dónde están los hombres buenos? Y otras se están diciendo por ahí, abiertamente en entrevistas y en serio, no son entrevistas preparadas, que no necesitan a los hombres y que estarían bien en un mundo sin hombres. ¿Necesitamos a los hombres? No, para nada diría yo. Te lo digo desde mi experiencia y siento que puedo hacer lo que yo quiera hacer, como dice la película, pero realmente no dependo de nadie en estos momentos. Yo tuve un papá ausente. Eso lo explica todo. Ahí está el dilema. Unas no encuentran hombres porque supuestamente no existen y otras quieren que se extingan. Y bueno, hay que aclarar que esto no ocurre en el 100% de la población femenina, no es que directamente se quedan solas. Quizás lo que baje drásticamente es la calidad de opciones que tienen, porque solas no se quedan. Se quedan con aquellos hombres que no perciben atractivos. Y es por eso que dicen que los hombres no existen, porque evidentemente pudieran elegir de ese listado que aún le queda. Que apuesto que al menos uno de esos de entre ese listado podría ser un buen candidato para lo que ella quiere o lo que ella pretende. Pero ella busca a un hombre que le atraiga muchísimo, que le guste. Sin embargo, ese tipo de hombres están con mujeres un poco más jóvenes. Siento que las mujeres ya estamos llegando a un punto en el que ya estamos hartas de los fuckboys, ya estamos hartas de los patanes. O sea, ya no queremos nada que ver con ellos, sino al contrario, ya estamos buscando buenos güeyes. Ya se sea mi edad hablando, no sé, pero siento que ya las mujeres estamos buscando güeyes golden retriever. O sea, hombres lindos, hombres tranquilos, hombres que literal sean de que buenos. O sea, literal buenos. Y hay una teoría que es hecha por hombres para hombres sobre mujeres. Hasta le pusieron nombre, se llama hit the wall at 30. Y que traduce básicamente que cuando cumplas 30, mi reina, pasa fiesta, no vas, te me devuelves, te me vistes de santa a comprar gatos, mi reina, si no tienes trabajo no lo vas a conseguir. Si no tienes esposo, vete a llorar a los olivos porque se te acabó la vida a los 30. A los 29 eres joven, a los 30 eres una vieja, te vas a volver más vieja, más vieja, más vieja. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el novio? No, a despertar anciana, tienes 30 y eres mujer. Básicamente seguimos siendo un objeto con fecha de vencimiento para los hombres. No puedo creerlo. No es inventada por hombres y para hombres. A ver, pasa evidentemente que hay muchos que malinterpretan esto y empiezan a tirarle mierda a las mujeres. Pero lo cierto es que hay algo que está dicho por varias fuentes que ya he citado. Y es lo siguiente. A partir de los 30 años, por lo general, las mujeres pierden fertilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es más difícil para ellas lograr tener un hijo. Y esto también quiere decir que para aquellos hombres que están interesados en tener hijos, lo mejor sería que ellos puedan tenerlos con mujeres más jóvenes, ya que están en su pico de fertilidad y obtendrían hijos más sanos. A partir de los 30, las probabilidades de tener hijos reduce drásticamente. Por lo general, no pasa en todas las mujeres. No pasa en el 100% de la población femenina. Dependerá de muchos factores. Por ejemplo, de hábitos de vida, de la genética misma de la mujer, de cada una de ellas, quiero decir, factores ambientales, entre otros. Así, unas pueden llegar, por ejemplo, al muro más rápido que otras y otras no tan rápido. Por otra parte, es que las mujeres, al ser más jóvenes, denotan más fertilidad. Y esto también se interpreta a través de los procesos psicológicos básicos, como la sensación y la percepción. El olor de las feromonas de las mujeres más jóvenes, hacen que los hombres perciban que estas son más predispuestas para obtener relaciones sexuales. Aparte, a muchos hombres les interesa que las mujeres se vean jóvenes, con una piel bastante suave, y cuando ya se empiezan a notar arrugas, a muchos no les gusta o simplemente no lo prefieren. Eso es algo que ellas no pueden aceptar. Las preferencias de cada uno de los hombres. Es eso que tanto les choca. Sin embargo, también hay que aceptar que hay muchos que le están tirando mierda a las mujeres, diciéndoles que se van a quedar solas automáticamente, como si fuera con un chasquillo de dedos como les danos. Pero esto no es así. Lamentablemente, para aquellos que creen que automáticamente se quedan solteras, no es así. Generalmente creo que se quedan solteras más por la actitud que ellas tienen, frente a las relaciones interpersonales. Claro, también teniendo en cuenta la variable del muro o de la edad de ella, por supuesto. Por otra parte, hay muchos videos de ella diciendo ¡Ay, ¿por qué no consigo un hombre? ¿Dónde están los hombres? Etcétera. Es machistoso de todos quien científicamente sí está comprobado que nosotras maduramos más rápido que los hombres. Por eso uno ve manes de 40 con niñitas de 19 años. Y no, no es porque tengan infinita plata. Bueno, en algunos casos sí. Pero en otros es porque les queda mucho más fácil satisfacer el estilo de vida de una niña de 19 años que de una mujer de, no sé, 29, 30, 31, 32 en adelante. Esto depende de cada una de las mujeres. No se puede globalizar, ¿ya? Mentalmente, claramente no están capacitados para una de su misma edad. Son tan astutos los hombres. Otra negación. No es que no estén capacitados, sino que simplemente es la preferencia de ellos. Ya está. Como aquel que prefiere una pizza, unos la preferirán con piña, otros con pepperoni. Ya está. Y no es que sean objetos con caducidades, simplemente que la biología de las mujeres está hecha así. ¿Qué le vamos a hacer? Los hombres que esconden todas estas falencias emocionales, mentales y económicas porque claramente no les da pasar con una de la edad, con you hit the wall at 30. Ajá. Lo curioso es que las mujeres a los 30 años bajan sus estándares y sería un poco más fácil de mantenerlas. Pero como ya he dicho, dependerá de cada una de las mujeres y las preferencias, los gustos que cada una tenga. Podría ser más exigente una que otra. Podría ser más exigente una de 19 que una de 30 o viceversa. Esto es de cada ser como individuo. Sin embargo, podemos ver que ella se siente muy aludida, está muy enojada por las preferencias de los hombres y esta es la dura realidad que ella tiene que vivir porque ya ha llegado a eso. La vaina es que la están atacando en comentarios porque le dicen que ella es vieja, etc. Pero pues la manera de responder que ella tiene tampoco es la mejor. Ay, el muro, el muro. Es que te va a tocar el muro. Aprovecha que todavía estás en tus 20 porque cuando te toque el muro, nadie te va a querer, nadie te va a hacer caso. No nadie, sí le van a hacer caso. Pero quizás aquellos que ella quiere, probablemente no. Esta mujer no ha sonreído durante 48 años. Por miedo a las arrugas, Tess Christian decidió que no mostrará ninguna emoción y así nunca envejecerá. Según ella, incluso se mantuvo fiel a este principio el día de su boda y el nacimiento de su hija. Parece que ha encontrado la cura para el envejecimiento, ¿no crees? Increíble que tengas que evitar reír para envejecer. Me gustaría ver a esta mujer reaccionando aún si te ríes pierdes. A ver qué pasa. Imagina, se caga de risa, se le arruga todo esto. Ay, me arrugué, llegué al muro. La dura realidad es que le tienen pavor a eso. Evidentemente a cualquier ser humano, pero ellas saben que pierden cierto activo. En este caso, ¿por qué crees que no se quiere arrugar? Uno de los pilares de la violencia estética es la gerontofobia, el miedo a envejecer. Tenemos pánico de envejecer, en especial a las mujeres se les ha cargado con eso. Quiero decirles que es totalmente esperada esta respuesta, este miedo, porque todo el mundo y todo el sistema nos ha indicado que está mal envejecer. Es muy... No me lo creo. Cualquier cosa, creer cualquier cosa, antes de aceptar que en realidad vas a envejecer. ¿De qué sistema crees que te está implantando que está mal envejecer? Realmente está mal envejecer, porque sus células van envejeciendo. Entiendo que ella se refiera de que está mal envejecer, no envejezcas. Como un factor social, ¿no? Pero realmente, quieras que no, cada vez que pasan los años, y dependerá evidentemente de los factores que mencioné hace rato, como estilo de vida, etc., vas a envejecer más o menos. Y ella dice el sistema, nos está advirtiendo, claro, puede ser el sistema nervioso central, el sistema renal, entre otros sistemas del cuerpo que sí te están diciendo que estás envejeciendo. Muy importante empezar a cambiar incluso nuestra forma de hablar, porque no sé si les ha pasado o han... ¿Qué forma de hablar? Quizás los hábitos de vida. Ahí sí, no te digo que no. He escuchado cuando dicen, uy, esa persona, ¿cómo está de acabada? No, amigo, no está acabada. Envejeció. Déjame envejecer tranquila. Si no normalizamos que algún día seremos esta persona, vamos a estar esclavizadas, esclavizados a una belleza estereotípica y seguramente nos va a obsesionar vernos siempre jóvenes. Libro recomendado y muy feminista, La revolución de las viejas. Ah, ya. Ya veo de dónde sale esto de que el sistema te ha impuesto y no sé qué. Vale. Y así es la realidad que tienen que enfrentar algunas mujeres de llegar al envejecimiento. Es un hecho que nadie quiere llegar, ni hombres ni mujeres, a ser más viejos y viejas. Pero es increíble cómo ellas afrontan la realidad con esto de la negación, que es una de las etapas del duelo ante la pérdida de algo o ante algo que les genera ansiedad, según la teoría psicoanalítica. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita si me apoyas un montón. También te invito a ver este par de videos bien relacionados con la temática. Si quieres echarle un vistazo, ahí están las fuentes acerca de esta teoría del muro. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto.